¡Hola chicos! ¿Cómo están? La verdad es que tengo una sorpresa espectacular y espeluznante el día de hoy. Chequen esto. No le digan a la mamá y no le digan a Renata. Pero nos están atacando los bichos gigantes, chicos. Vean esto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, chicos! ¿Alguien de ustedes sabe qué es eso? Renata y mamá no lo han visto. Pero vamos a decirles que nos están atacando los bichos raros. A ver qué es lo que quieren. A ver qué es lo que opinan. ¡Mamá! ¡Reno! ¡Mamá! ¡Reno! ¡Mamá! ¡Reno! ¡Mamá! ¡Reno! ¿Están disponibles? Tengo algo que enseñarles. Tienen que venir. ¡Venga! La verdad es que no saben lo que se les espera. Pero yo tengo una sorpresa impactante que no se pueden ustedes imaginar. ¡Ay! ¡Ahí están! ¡Ti, ti, 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 ti! La mamá y la Renata no se esperan lo que les quiero enseñar. ¡Apúrense! ¡Necesito enseñarles algo! Shakespeare y Otelo ya saben lo que es. Pero la mamá y Renata no saben, no tienen una idea. ¡Otelo! Otelo, ¿tú ya viste? ¿Tú ya viste lo que te quiero enseñar? ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Shakespeare! ¿Tú ya lo viste? Renata y la mamá no saben. Les voy a decir que hay algo raro y algo extraño que está sucediendo en esta casa. ¡Mamá! ¡Reno! ¡Algo raro está sucediendo! ¡Tienen que bajar! ¡Pronto! ¡Mireya! ¡Ah, no! ¡Barla! ¡Baja rápido! ¡No se nos saben lo que se les espera, chicos! ¡Pronto! ¡Bajen pronto! ¡Pronto! ¡Renata! ¡Renata! ¡Tengo algo! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Nos están atacando los bichos raros y extraños! Vean, ¿ya vieron? La cara de la mamá cambió. ¡Sí! 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 ¿Renata, qué crees? ¿Qué? ¡Renata! ¡Renata! Algo está pasando. ¿Qué pasa? Algo está pasando. ¡Chicos! ¡No les digan lo que está pasando en esta casa! ¡Hay un bicho que nos ataca y que está rarísimo! ¿Qué pasa? ¿No lo han visto? ¿Dónde? ¡No! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Renata! ¿Me prometes? ¿Me prometes? Nos tiene que prometer, Renata, que no se va a espantar. ¿Nos tienes que prometer que no te espantas? ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡No! ¿Nos prometes que nos espantan? ¡Renata! ¿Dónde? Tienes que decirle a los chicos que te digan. Dile, chicos, díganme dónde está ese bicho que vio papá. ¿Qué pasa? Les voy a enseñar, chicos, dónde está ese bicho. ¿Están preparadas? ¿Están en la cocina? ¿Están preparadas? ¿Están preparadas, Renata? ¿Sí? ¿Mamá? ¿Sí? ¿Renata? ¿Mamá? Ay, no, pero es que yo no sé si lo van a soportar. No sé si están listas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se ve la cocina? ¿Qué pasó? ¿En serio? ¡Ah! ¡Mamá ya lo vio! ¡Renata ya lo vio! ¡Ahí! ¿Qué es eso? ¡Exactamente! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Una mosca gigante, mamá! ¡Es una mosca gigante! ¡Ay, chicos! ¡Díganle que es una mosca gigante que nos ataca! Oye, ¿vamos a verla? ¿Dónde está, Renata? Mira. ¡Vamos a verla! ¿Vamos a verla? ¡Sí! Vamos a verla. ¡Ay, Dios santo! ¿Mi zapato? ¿Dónde están los zapatos de Renata? ¿Qué? ¡De Renata! ¡No anda, anda sin zapatos! ¡Te puede morder la mosca! ¡Chicos, díganle que le puede morder la mosca! ¿Qué? ¿Qué es? ¡La mosca gigante nos ataca, chicos! ¡Ustedes ya la vieron! ¡Díganos y escríbanos si saben qué tipo de bicho es ese que está en esa ventana! Y también me gusta hacer un reto. ¡Sí! Pero primero hay que salir a ver esa mosca. ¡Santo cielo! ¡Esto es impactante! ¡Ay, chicos! ¡Estoy temblando del miedo! Lo vi hace rato y dije, ¡no es posible! ¿Están preparadas? No. ¿Están preparadas? No. ¡Santa madre de Dios! ¡Vamos! ¡Esa es una hoja! ¡Esa es una hoja! ¡No! ¡Pero yo estoy buscando un bicho raro! ¿Dónde estará? ¿Están listas? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto es horrible, chicos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Una mosca gigante, Renata! ¡Es una mosca gigante! ¿Veneno? ¿Hm? ¿Tiene veneno? ¿Tiene veneno? No sé. No sé si tenga veneno. ¿Tú te quieres acercar? ¿Te quieres acercar a ver? ¿Mmm? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Pero cómo lo vamos a tratar? ¡Ay! Está afuera. Está afuera. ¡Ay, chicos! ¡Ay, por suerte! ¡Me vieron! ¡Por suerte es una paloma! ¡Ay! ¡Ay, chicos! Este gran susto fue por una paloma. ¡Ay! Pensábamos que era una mosca gigante que nos quería comer. Pero a veces hay unas moscas que muerden. Pero no, esa no era la mosca, Renata. Renata, estamos a salvo. ¡Bien hecho! ¡Qué suerte! ¡Ay, qué bárbaro! Vamos a verla por este lado. Espérate. No la hemos visto por este lado. ¡Oh! Mira. ¡Tin, ti, 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 ti. ¡Ay! ¡Miren el tamaño de la paloma! ¡Ay! ¡Ay! Mamá, ¿qué harías si eso te mete? ¡Ay! A ver, asústala. No, mi amor, porque hace, hace mucho sol y ella se está escondiendo de él. En la noche seguramente se va. ¿Eh? Diles a los chicos, denle like a esa palomita que está dormida en mi ventana. ¡Ah! 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 ¡Ah!